Hola, soy Wilmoran y esto es Vinion Earth... Creo que es el capítulo 13, ya no me acuerdo... Bueno, pues nada... Puede que termine la serie esta de la primera campaña en 5 turnos... Lo sabremos en 5 turnos... Venga, vamos a empezar a pasar turnos... Seguir con esta... Esta táctica tan pasiva... El que estoy haciendo ahora mismo, la verdad es que... Tal pasividad resulta un poco... Aburrido, ¿no? No sé... No sé vosotros... Si estáis viendo el vídeo... Me gustaría que me dijerais sí o no... Pero bueno, a ver... Acabaré el juego... Y después haremos ya comentarios, ¿no? Pues sí, pues no, pues... Ahí ya me lo diréis vosotros... Y a ver... Este no hace hacer también... Generadores... Generadores a punta pala... Veo que la máquina... Ha hecho muchísimo... Muchísimas granjas... Pero... La verdad es que... Yo no sé cómo se permite tener tanta granja... Y así tener tanta población... Si luego... A mí me está costando horrores casi mantener esto en positivo... O sea, seamos sinceros... Casi me cuesta horrores... A veces me baja... A veces me sube... No lo sé... Entonces resulta... Resulta modesto... A ver, hay miasma aquí... O aquí... Voy a empezar a quitar el miasma... Que haya por aquí cerca... A ver... Hija de puta... Antes te pedí pasta... Por favor, eh... Si no quisiste... Así que voy a rechazar ahora... En serio, eh... Esas cosas me molestan... Se piensa que esto es jauja, ¿no? Que... Que esto es una puta ONG... Pues no... No... Esto es Franco Iberia... Y aquí nos regalamos cosas... Eso sí... Me... Me asustó... ¿Mogo yo lo de Brasilia cuando... Le quitó... Buah... Fue... Fue la leche... Va... Yo ya no sé dónde se ha quedado... Dónde tiene... Esta mujer... Porque... Le quitó la capital, pero... ¿Y el resto? Buah... Fue... ¿Aquel golpe de estado raro? No sé... Es... ¡Un Kraken! ¡Un Kraken! ¡Un Kraken! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! A ver... A ver si se mueve... Que quiero verlo mover... La primera vez que veo uno... A ver... Ahora llega el turno, ¿no? De los monstruos... Después de Brasilia... Míralo... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Vamos a quitar el miasma... ¡Y un turno! ¡Venga! Solo un turno... A ver qué pasa... Estoy... Expectante... Y después... Ya... Os comento mis impresiones finales... Es más... Igual hasta... Bueno... Depende de cómo quede este vídeo... Al terminar la campaña... Si... Acaba rápido... Hago... Bueno... Hablo... Ya está... Voy a esperar... No, no voy a... No voy a... Descubrir la señal de los progenitores... Decodificar la señal... Activar la baliza... Tengo que hacer ahora... La baliza... A ver... La baliza está terminada... Y su aspecto es soberbio... Se yerga ante nosotros... Como un monumento... No solo a nuestra civilización... Sino también a la que nos precedió... Precedió... Con la construcción de la baliza... Hemos heredado un antiguo legado... Y demostrado que somos dignos de establecer contacto... La baliza nos espera... Solo tenemos que encenderla... Y todo nos será revelado... Estamos a punto de establecer el primer contacto... No demoremos más este momento... Eh... ¿Cómo la activo? Ah, claro... Que es una unidad de esas... A ver... Por ejemplo... Tanto tiempo aquí esperando... Voy a hacer el Reptador... En el turno siguiente... Debo de activarla... Nada... Espero al turno siguiente... No pasa nada... Un turno más... Un turno menos... A ver... El WhatsApp... Desde el 9... No pasa nada... Susp cruising norma... Intentamente... No estoyullo... Eso para el que nopan... Una Devangl dice... Si lo com board... Esto quiero decir... A ver... Mis diferencias con Dao Mhinx 8... Ya son insalvables... A ver... Hijo de puta... Dejadme en paz, tío. ¿Cómo os atrevéis? ¿Maldito beligerante? Y... 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 ¿Balizas? ¿Cómo es activo? ¿Cómo se activa la puta? ¿Cómo se activa la puta baliza? Bueno, pues nada. Voy a buscarla aquí. Baliza. Sin rendimiento. La sociedad propia de la humanidad hizo que el vacío de las estrellas fueran todavía más horribles. Simplemente habla, sin rendimiento. Posiguiente turno. ¿Y ahora qué? ¿En serio? ¿Para de encogerme los hombros? ¿Y ahora qué? Disculpa. ¿Quién hizo? A ver, robo de ciencia fallido. Vaya putada. Pues... Está difícil esto. Vamos a montar una red. Y... ¿Tú estás? ¿Dónde estás? Aquí. Quita mías más. Venga. Y tú estás ahí. Voy a quitar mías más. ¡Ah! Ah, coño. Ahora, hombre. Tenía que poner un... un ciudadano en la baliza. ¿No? A ver ahora. Por favor, que sea eso. Claro, como lo tenía fijado en producción... Vamos a ver si era eso. Vale, vale, vale. Solo me ha llevado dos turnos, darme cuenta. Vale, vale. No, no sabéis. A ver... Molar, molar un huevo, eh. Es una cosa enorme. No se puede. No se puede. No se puede. No se puede. Una vez que entre, en funcionamiento, esta estructura activará la victoria por contacto. Si, muy bien. ¿Y dónde está mi puta victoria por contacto? ¿He seleccionado explotar esta casilla? No, no. No le he hecho. 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 No, no, no. No, no le he hecho. ¿Tienes que lo que hace? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Otra vez? ¿Ahora? 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 Creo que sabes lo que estás pensando, y tú crees que sabes lo que yo sé acerca de lo que estás pensando, pero te equivocas. ¿Te equivocas? Si te equivocas, el enfoque no es correcto. ... Pero la maliza sigue sin activarse, no? Todavía no lo entiendo. ¿La maliza sigue sin activarse? A ver Voy a parar de grabar Voy a parar de grabar Y entonces continuo, vale Vamos a ver que pasa A ver, se supone, estoy leyendo aquí en los foros Oficiales, clicas En el botón left Hay un botón activar Ah, está aquí Consume mil de energía La virgen, consumirá Todo el excedente de energía cada turno que esté Activa Pues voy a cambiar todas las producciones A esto Y operaciones secretas Desviar energía, robar tecnología Montar red, venga, va Vale, 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 necesito mil Joder, si lo llego a haber sabido A ver, tú Yo que sé Tú pirate A tomar por culo A hacer historias Siguiente turno Es más Esto debería activarlo Para fomentar el oro El próximo turno Samatar Yama Barri Completó la meme obra Bueno, pues mira Y este completó el Vitegeist Bueno Operación secreta detectada Ha aumentado el nivel de intriga Desarrollar una virtud Más 5 energía a la capital Más 1 por cada recurso básico Voy a darle aquí Porque se supone que me va a dar Mucho más de oro, ¿no? 38, perfecto Unidad de espera a órdenes A ver, vente aquí Obtúrime cosas por ahí Foco ahí Foco también ahí Foco ahí Y venga, a pasar turnos Otra vez Vale Muy mal Ahí la interfaz Nada claro Lo de activar La mía baliza Pilla un rebote De los finos De cuando me cabreo yo Que empiezo ahí A cagarme en todo O sea, como veis Mi relación es totalmente Genuina, macho Es que joder La primera vez que juego a esto Y después de haber estado aquí Todo rayado Esperando Haber conquistado a la gente Pues Arróbame dinero Arróbame energía Por Dios Bueno, genial Necesito energía Tú duérmete Ya no necesito Algunos turnos Activamos esto Y fuera Actívala Y transmite una señal Interplanetaria Activar la baliza Consume mil de energía Inmediato Y consumirá todo el excedente De energía Cada turno que esté activa Entonces Mirá dando puntos de victoria Así no entiendo yo Lo de la baliza ¿Qué le han porcua de esa misión? Coño Estoy dando la misión lastre cultural Ha sido un lastre cultural Esa Esa misión Yo creo que es bug O mal explicada O algo No sé Daomi Ha completado Ecuación trascendental Cinco turnos Para A ver si hay suerte Y me desvía energía Si hay suerte Si no hay suerte Pues nada Por otras putes Estoy agarrando dos Parece De salud No está mal ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Venga tío Me caes bien Qué gran líder soy Bueno Ahora te voy a pedir Energía Cierto No me acuerdo De los favores A ver Vamos a ir a diplomacia En cuanto acabe esta mierda Vamos a ir a diplomacia Vamos 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 Estoy esperando Estoy esperando Hijos de puta A ver Virtudes No Diplomacia Sí Les has exigido Les has exigido Que no se asinten Cerca de tus tierras Les has exigido Un intercambio Vamos a ver El tío sí cambió de ropas Venga Venga Sit y hablo No hay un acuerdo de cooperación No hay un aire No hay gas No hay un acuerdo de cooperación Namaste Namos Namaste Namaste Chítero Ay Chocolo ¡HoloWoods! ¡Pero no lo sé! Por favor, en sencillos palabras. No lo sé... No lo sé. ...Mari y Loli se van a cagar. A ver, desecar pantana... Ah, un generador, déjate de hostias... Además, con eso de que den producción también los generadores no están nada mal, ¿eh? Ahora mismo... No puedo hacerlo. Ya son cinco turnos por ahí... Y ya está. Y ya está. ¡Yipi! ¡Qué divertido pasar turnos! ¡No se puede hacer nada! 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 ¡Pum! Habitar este mundo resulta duro, pero todos echan una mano y el trabajo termina haciéndose. Bueno, al llegar al nivel 3 de pureza nos da fuerza contra alienígenas. Al atacar o defender... ¿Está bien? Sí, claro que está bien. Voy a irme aquí a hacer cosas... Modernación disponible... Pues venga. Modernízate... Aquí tenemos a gente sin hacer nada. Desviame energía... Desviame energía... ¡Ah! ¡Mira! ¡Ya tenemos 1692! ¿Acabará la campaña ya de una vez? ¡Vamos a ver! Activamos la baliza. Victorias actualizadas. Esperar contacto con la raza de los Projetitores. ¡30 turnos! Otra vez. Mientras la baliza transmitía su señal a los confines del cosmos, supimos que nuestra búsqueda había llegado a su fin. La eterna pregunta de si estamos solos por fin ha obtenido respuesta. No podíamos predecir qué o a quién descubriríamos, pero sabíamos que estábamos listos. Toda la historia humana nos conduce hasta este punto. El día en que la humanidad emergió de su soledad y estableció un contacto. ¿Cuál es? Queda muy poético, queda muy chulo. Me recuerda a Star Trek. La película esa de... ¿Cómo se llamaba? ¿Contacto? ¿En serio? O Genesis. No, Genesis. Es Genesis. Una peliculaza, chaval. Cojoludas. Con viajes en el tiempo, primeros contactos con alienígenas. Borgs. De esos, el cyborgs de esos. La bomba. Bueno, esto creo que me está drenando. Se supone que drenaba energía mientras funcionaba, ¿no? Cada turno hasta que establezca contacto o sea destruida. Hostia, ¿me la pueden destruir? Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Me han dicho que tu colonia se antoja un tanto de vida. ¿Te has olvidado de expandir tu territorio? Es que te cuesta hacerlo. Oh, yeah. Vale. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Voy a hacer marines. ¡Voy a hacer marines! Quiero que me maten. Quiero que me maten. A ver si me atacan ahora y se va a toalagar el tipo con lo bien que iba. Hostia, se lo peló. Que. Y como ya tan me jodido, se los creía. No. No. Te luego de que buscamos el agua. ¡Ana. La peor, la pestaña, la pestaña, la pestaña que pala, la pestaña! De muy bien. Misiones actualizadas... Zoología. Las criaturas autóctonas... Ah, lo he dado aquí... Las criaturas autóctonas de este planeta llevan tiempo causándonos problemas pero esto está a punto de cambiar. Ahora que tenemos una reserva alienígena en funcionamiento podemos estudiarlas en su hábitat natural. Podremos usar lo que aprendamos de estos alienígenas en nuestra vida diaria No solo para reforzarnos, sino también para hacer frente a los peligros que nos aguardan Simplemente, tenemos que introducir los estímulos adecuados en la reserva y estudiar los resultados Estudiar la resistencia de los alienígenas o estudiar los puntos débiles de los alienígenas Vamos a darle aquí Estudiar a los alienígenas en una reserva nos permite ver cómo viven y conocer sus puntos fuertes y débiles Podemos aplicar este conocimiento a nuestras propias defensas y de esta forma proteger mejor nuestras ciudades Bueno pues nada, dejo este capítulo aquí y nos veremos en el siguiente Resistir el paso del tiempo No lo sé Hasta el próximo